Música Muchas gracias Albert, buena vesprada, buenas tardes a todos. Me ha tocado a mí tratar el tema de la reforma de la Constitución Democrática. Creo que hablar sobre la reforma de la Constitución Democrática, voy a contar el tiempo, en estos momentos es como hablar del nudo gordiano, porque la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué elementos debería contener la Constitución Democrática para que su reforma pueda ser democrática? Si esta pregunta se le hiciéramos a un liberal revolucionario de finales del siglo XVIII, de los que estaban escribiendo la Constitución de Massachusetts, o la de Virginia, o la de Philadelphia, no habría ninguna duda. Es decir, la Constitución Democrática solo puede ser reformada por el pueblo. Es decir, si el pueblo es el sujeto colectivo constituyente que tiene capacidad de crear la Constitución, solo el pueblo puede modificar la Constitución. De hecho, el fundamento del concepto de poder constituyente está basado justamente en esa diferencia, en lo que se debe conocer como las dos voluntades diferenciadas. Por un lado es la voluntad del pueblo como poder constituyente, y por otro lado es la voluntad de los órganos de gobierno, lo que solemos llamar poderes constituidos. En la medida en que esas dos voluntades se mantienen separadas, existe la función que solemos llamar función de legitimidad democrática. Es decir, la Constitución legitima a los órganos constituidos o al resto de los órganos constituidos, y por lo tanto el poder constituyente sirve como motor legitimador, y la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico serían, digamos, entes legitimados. Ese es justamente el fundamento clásico del concepto poder constituyente y poder constituido, que tenemos que recordar no es un fundamento diferenciador, sino que son elementos que dentro de la dialéctica constituyente forman parte del mismo concepto. Muchas veces el gran problema que tenemos, sobre todo a nivel doctrinal, es que la lectura habitual de manuales, muchas veces sin un sentido crítico mínimo, nos lleva a pensar que poder constituyente es una cosa y poder constituyente es otra cosa, cuando si no están imbricadamente conexos, es decir, si no hay un proceso legitimador desde el poder constituyente hacia el poder constituido, rompemos los conceptos y entonces pierde totalmente el sentido de ese concepto general que solemos llamar constitucionalismo democrático. Por lo tanto, desde un punto de vista teórico del constitucionalismo liberal revolucionario, el primero, el fundador, e incluso desde un punto de vista teórico actual, no hay ninguna duda. La reforma de la Constitución solo puede tener lugar a cabo a partir del propio pueblo. Y de esa forma se establecen los nexos entre soberanía y poder constituido. Soberanía como ese poder prejurídico del que hemos hablado esta mañana con Carlos de Cabo, que perfila o que conforma elementos jurídicos que se construyen a partir de la Constitución. Por lo tanto, la Constitución democrática no puede ser otra cosa que la voluntad popular. Ahora bien, como les decía, si la Constitución democrática no puede ser otra cosa que la voluntad popular, no debería haber ningún problema en entender que solo el pueblo puede modificar la Constitución. Pero claramente ese problema existe, porque ahora mismo, como hemos estado viendo durante estas sesiones, es inusual que el pueblo pueda modificar la Constitución. Solo en algunos países muy particulares, algunos europeos, como es el caso irlandés, otros propios del nuevo, lo que se suele conocer como el nuevo Constitucismo latinoamericano, que hemos hablado hoy por la mañana, solo en esos casos tenemos Constituciones que solo pueden ser modificadas por el poder constituyente. Digamos que el paradigma hegemónico de la Reforma en la actualidad es que la Constitución también puede ser modificada por el poder constituido. Y ahí viene uno de los grandes problemas con los que nos vamos a enfrentar, que es, ¿cuáles son, en primer lugar, los efectos de que la Constitución sea modificada por el poder constituido? Y, en segundo lugar, ¿qué tipo de legitimidad o de problemas de legitimidad incorpora el hecho de que la Constitución pueda ser modificada por el poder constituido? Para poder contestar a estas dos preguntas, tenemos que irnos al origen de la aparición del concepto de Reforma Constitucional. Y ahora sí voy a hacer una precisión terminológica, porque muchas veces, como hemos visto esta mañana, solemos utilizar indistintamente el concepto Reforma Constitucional, tanto si hay aplicación directa del poder constituyente democrático como si no la hay. Entonces, es muy fácil escuchar en los debates políticos, en la prensa, etc. Es muy usual escuchar hablar de Reforma Constitucional, tanto desde el planteamiento democrático como desde el planteamiento representativo. Pues bien, desde un punto de vista, digamos, determinador o caracterizador, hablamos de Reforma Constitucional cuando no hay una voluntad directa del poder constituyente democrático, sino que es el poder constituido el que decide sobre el contenido de la Constitución. Y, por otro lado, se suele conocer como proceso constituyente aquel en el cual la relación entre soberanía popular y constitución es una relación directa. Es decir, la Reforma Constitucional sería un cambio de la Constitución desde el poder constituido, mientras que un proceso constituyente incorporaría un cambio de la Constitución desde la voluntad constituyente democrática. La confusión proviene fundamentalmente de esa hegemonía, de ese paradigma de la representación del que también hemos estado hablando en sesiones anteriores. Cuando en el siglo, a finales del siglo XVIII en algunos casos, y la mayor parte de los casos a mediados del siglo XIX, se produce esa modificación en las preferencias de la burguesía, que pasa de ser una burguesía revolucionaria, con un impacto fuerte en la lucha contra el absolutismo, y que intenta buscar elementos de creación de mecanismos de igualdad, integradores, y finalmente se convierte primero en una burguesía atemperada, que acaba aliándose con las monarquías, acaba de alguna forma acordando con las monarquías aquello que se llamaba en las sesiones anteriores la cosoberanía o la soberanía compartida, y que finalmente acaba incorporando un sistema de dominación propio, lo que solemos llamar el liberalismo doctrinario, cuando eso ocurre es cuando se produce esta aparición del poder de reforma, entendiendo poder de reforma como la capacidad que tiene el Parlamento de reformar la Constitución. Como les decía, si nos vamos a las constituciones primeras, es muy difícil encontrar poder de reforma, no existe o si existe está excesivamente limitado, de tal forma que se entiende que el poder constituido, o bien no puede directamente reformar la Constitución, o bien si lo hace lo tiene que hacer de acuerdo con una serie de obstáculos que hacen que sea más complicado para el poder constituido reformar la Constitución. Ese tipo de constituciones que Bryce llamaba las constituciones rígidas. Pero el problema lo tenemos, como les decía, en el paso del Estado liberal revolucionario al Estado liberal moderado o conservador, donde lo que tenemos es un triunfo de la hegemonía parlamentaria, entendido el Parlamento como el núcleo de poder de la clase burguesa, fundamentalmente, a veces con alguna incorporación también de elementos nobiliarios, y que lo que hace ese Parlamento es entenderse como sujeto con potencialidad y con capacidad para reformar la Constitución, es decir, sujeto soberano. En el momento en que el Parlamento, él mismo, se declara sujeto soberano, rompemos con el principio democrático de soberanía. Porque desde una teoría de la Constitución democrática, no puede haber una soberanía limitada, es decir, no puede haber una soberanía constituida. La soberanía solo puede ser una soberanía constituyente. El problema está en que el Parlamento, que se declara poder soberano, acaba incorporando una serie de medidas destinadas a romper con el concepto democrático de Constitución. Recordemos que estamos hablando de un periodo histórico en el que la Constitución ha servido como mecanismo emancipador, transformador, y que cuando ya ha roto lo que tenía que romper, que es principalmente las monarquías absolutas, o la relación con las metrópolis, en el caso, por ejemplo, norteamericano, de las constituciones prefederales, antes de la federal del 87, con Inglaterra, en ese caso estaríamos planteando con un Parlamento que intenta buscar los mecanismos para que no se repita ese potencial transformador. Y la forma de que no se repita ese potencial transformador acaba siendo justamente la de introducirse o introducir dentro de sus capacidades el potencial constituyente que ya hemos comentado. Y es en esa medida, en la medida en que los Parlamentos se declaran poder constituyente, cuando tenemos el primer rompimiento y el más grave de todos, del concepto de Constitución democrática. La Constitución deja de ser democrática cuando ya no es voluntad del poder constituyente, sino cuando pasa a ser voluntad del poder constituido. Por tanto, tenemos, a partir de principios, dependiendo de los lugares, algunos lugares a partir de finales del XVIII, en la mayor parte de ellos en la primera mitad del siglo XIX, aparecen constituciones no democráticas, sino representativas, que ya no ejercen la función legitimadora. Vamos a ver qué quiere decir que no ejercen la función legitimadora. Normalmente, en teoría de la Constitución, solemos hablar de las dos funciones principales de la Constitución. Por un lado, la Constitución es norma suprema del ordenamiento jurídico, digamos, son los efectos jurídicos de la Constitución como máxima norma dentro del entramado del ordenamiento normativo de un país. Pero, por otro lado, muchas veces lo olvidamos, no lo olvidamos a Drede, nos lo han hecho olvidar, la Constitución ejerce un papel político fundamental, que es el papel de norma legitimadora. Es muy fácil preguntar a alguien, ¿cuál es la norma suprema del ordenamiento jurídico? Y en una clase, en derecho, o en un aula, o en una conferencia, nos pueden decir la Constitución. Pero la pregunta, ¿por qué la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico? No es tan fácil de contestar, porque desde un punto de vista puramente kelseniano, se nos dice, ah, no, porque es que ocupa una posición específica en el Stufenbau, en la relación jerárquica entre normas. Claro, esa explicación puede servir a un positivista, desde una visión positivista prácticamente ideológica, o incluso kelseniana, pero no puede servir para un positivista democrático. Para un positivista democrático, la única razón por la que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico es porque es la única norma que proviene de un poder constituyente democrático. Porque si no fuera así, cualquier otra norma del Parlamento, que se acabara determinando o calificando por parte del propio Parlamento como Constitución, sería Constitución, de hecho, ojo, esto pasó en los momentos en que bailan los conceptos, sobre todo antes de kelsen, y que no tenemos clara la ley, la diferencia entre Constitución y ley constitucional, por ejemplo, se utilizan las dos expresiones sin ningún tipo de diferenciación. Y si vemos, por ejemplo, las primeras constituciones francesas, pues igual utilizan el nombre Constitución que ley constitucional. Pero el fundamento explicativo de por qué la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico está en la legitimidad de la Constitución como la única norma proveniente del poder constituyente. Si rompemos esta relación entre poder constituyente democrático y Constitución, automáticamente rompemos esa capacidad legitimadora de la Constitución sobre el resto del poder constituido. Porque al romper la relación entre poder constituyente democrático y Constitución, mantenemos la función de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, pero nos olvidamos de la función de la Constitución como norma legitimadora, desde el poder constituyente hacia el resto del poder constituido. Pues bien, esto es lo que hicieron los teóricos liberales durante el siglo XIX, y es lo que solemos llamar el poder constituyente constituido. El poder constituyente constituido, lo he dicho muchas veces, es seguramente uno de los conceptos en ciencias sociales que más daño han causado a la emancipación social, porque ha sustituido una voluntad democrática, emancipadora, regeneradora, por una voluntad que es una voluntad reproductiva, una voluntad no regeneradora sino reproductiva, que mira solo por los intereses de aquellos que modifican la Constitución. Esto es muy fácil, muy fácil de entender o de explicar, sobre todo con ejemplos, y tenemos desde hace unos años el magnífico ejemplo del artículo 135 de la Constitución, que hoy ha salido varias veces en este Congreso. El artículo 135 de la Constitución respondía no a una voluntad regeneradora, democrática, abierta, integradora, sino a una voluntad reproductiva, cerrada, que miraba solo por los intereses de la gente que acordó, con nocturnidad y alevosía, y en verano, reformar la Constitución. De tal forma que esto era bastante fácil de poder superar este problema, según el título décimo de la Constitución, con que lo hubiera pedido en la pequeña parte del Congreso de los Diputados, una pequeña parte del Senado, entre ellos, por ejemplo, que lo hubiera pedido el señor Pedro Sánchez, que estaba en ese momento de diputado, o algunos más de los diputados del PSOE o del PP, un 10%, que es bastante poco en comparación con la totalidad de las cámaras, se hubiera activado un referéndum. Y seguro que nadie de nosotros hubiera discutido la legitimidad de esa reforma de la Constitución del 135 si el referéndum hubiera sido a favor de esa reforma. ¿Qué supone activar un referéndum en la reforma del 135, de cualquier otra reforma desde el poder constituido? Supone dos cosas que el poder constituido, mientras pueda, va a evitar. En primer lugar, supone un debate público. Es decir, supone que haya una discusión pública donde en las plazas, en las aulas, en los programas de televisión, en las radios se hable de algo que justamente el poder constituido quiere que se mantenga relativamente oculto o, como dicen ellos, discreto. Y, en segundo lugar, implica que la decisión no va a ser de una cámara de representantes que obedecen a determinados intereses que muchas veces no sabemos cuáles son y otras mejor no haber sabido cuáles son. sino que la decisión va a acabar siendo una decisión del pueblo desde su libre determinación. Por lo tanto, el efecto jurídico de la reforma del 135 nadie lo pone en duda. Es decir, ahora mismo el 135 forma parte de la Constitución normativa, de la Constitución del 78, y tiene efectos jurídicos y se explica como tal dentro del marco de la aplicación del derecho. Pero lo que sí podemos poner en duda, es más, lo que los demócratas tenemos que poner en duda es que esa reforma sea legítima, porque aunque se ha cumplido la función normativa, no se ha cumplido la función política de legitimación desde la Constitución. El gran problema, como les comentaba, está dentro de la diferenciación entre un poder constituyente originario y un poder constituyente derivado. Esta diferenciación entre poder constituyente originario y derivado, que forma parte, digamos, de las doctrinas clásicas, decimonónicas de la teoría del poder constituyente, lo que viene a decirnos es el pueblo ha delegado en el Parlamento la capacidad para reformar la Constitución. Por lo tanto, el pueblo es poder constituyente originario, el pueblo es poder constituyente, perdón, el pueblo es poder constituyente originario y el Parlamento contiene esa posibilidad de modificar la Constitución, por lo tanto, es un poder constituyente derivado, o secundario, como se suele denominar. Esa distinción rompe totalmente el principio democrático de soberanía popular. Porque en el momento en que estamos dejando en manos de unos señores que son poder constituido la voluntad de poder modificar la Constitución, ya no contamos con elementos legitimadores desde el poder constituyente hacia la Constitución y a través de ella hacia el resto del poder constituido. Por lo tanto, no hay, como les decía antes, peor concepto creado, en el marco de las ciencias sociales, que esa idea de que existe un poder constituyente originario o primario y aquello que Carré de Malbert llamaba el poder constituyente constituido, es decir, un poder constituyente derivado o secundario. En una Constitución democrática, todo el poder constituyente necesariamente es originario. y todo el poder constituyente es originario porque si no es así, es imposible legitimar directa y democráticamente desde la voluntad constituyente la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y esto ocurre fundamentalmente porque, como les comentaba, en el momento en que estamos diferenciando entre poder constituyente originario y derivado y confundiéndolos, estamos rompiendo con el principio de diferenciación de voluntades. Ya no existe una voluntad constituyente democrática y una voluntad constituida, sino que existe una voluntad constituyente democrática, una voluntad constituyente no democrática que es la representativa o no directamente democrática que es la representativa y una voluntad constituyente constituida. Por eso, cuando Carrey Malberg habla del poder constituyente constituido, está en lo cierto, es decir, se está refiriendo a un poder constituyente porque tiene capacidad de modificar la Constitución en el marco de un poder constituido, es decir, en el marco de un ámbito parlamentario. Por lo tanto, una vez ya sabemos cuál es el origen de ese concepto del poder constituyente constituido, es importante también resumir por qué existe y existe o se crea históricamente, como hemos comentado antes, para evitar el potencial revolucionario del poder consciente democrático, es decir, en el momento en que es el Parlamento el que puede modificar la Constitución, automáticamente los intereses populares pasan a ser intereses decididos por el Parlamento como órgano representativo y el Parlamento como órgano representativo detenta, y ahí está muy bien utilizado el verbo, detenta ese poder de manera legal pero ilegítima porque el fundamento además, como seguramente podrán conocer, es la teórica decantación o delegación de la soberanía en el marco del poder constituido, cuando desde las teorías clásicas del poder constituyente incluso antes sabemos que si algo es la soberanía es indelegable, una soberanía delegable deja de ser soberanía en su propio concepto revolucionario para pasar a ser un concepto de opresión, un concepto de sustitución de voluntades democráticas por voluntades no democráticas. A esta idea de por qué la constitución democrática no puede incorporar mecanismos que la sustituyan por la voluntad constituida y no por la voluntad constituyente democrática tenemos que hacer alguna mención a las cláusulas de intangibilidad. Seguramente conocerán que las cláusulas de intangibilidad son aquellos mecanismos que se incorporan en la constitución, aquellas normas que intentan de alguna forma limitar la capacidad constituyente. Es verdad que la mayor parte de las cláusulas de intangibilidad están en el marco o limitan realmente al propio poder constituido, es decir, al constituyente constituido o a la capacidad de reforma de la constitución. Pero en algunos casos también se ha querido plantear estas cláusulas de intangibilidad en relación con el poder constituyente originario, o sea, el democrático. Desde este punto de vista cabe decir que ninguna constitución democrática puede incorporar ninguna cláusula de intangibilidad. Porque decir que un texto, un artículo, una palabra de la constitución es inmodificable por el poder constituyente democrático es intentar limitar lo ilimitable e intentar colocar puertas al campo. eso no significa aunque ahí nos iríamos a otro espacio y seguramente a otro debate no significa que el poder constituyente no tenga propiamente límites por supuesto que tienen límites pero son límites intrínsecos a la propia naturaleza del poder constituyente el poder constituyente no puede hacer aquello que materialmente no puede hacer y eso sí lo podemos llamar solemos conocerlo como los límites ontológicos o límites propios intrínsecos al concepto de poder constituyente lo que no se sostiene dentro de una teoría de la construcción democrática es que la incorporación de límites al poder constituyente esté objetivada en la constitución porque de esa forma ya no hablaríamos de límites intrínsecos al poder constituyente sino de límites extrínsecos que romperían el propio concepto democrático de poder constituyente por tanto ya tenemos dos incorporaciones o dos elementos que debería incorporar la constitución democrática en primer lugar cualquier modificación de la constitución democrática debería pasar siempre por la voluntad determinadora originaria del poder constituyente democrático a eso se ha hecho referencia antes ha hecho referencia antes el profesor Roberto Viciano cuando hablaba justamente de participación y de que mal empezarían las cosas si no empezamos entendiendo que la constitución sólo puede ser modificada por el sujeto colectivo que la creo que es el pueblo y en segundo lugar ninguna constitución democrática puede incorporar cláusulas de intangibilidad porque además no hace falta incorporarlas en cuanto que si el poder constituido ya no tiene capacidad para reformar la constitución esa cláusula de intangibilidad es inservible y respecto al poder constituyente que es un poder absoluto también son inservibles por tanto ni técnicamente ni materialmente es conveniente que las constituciones tengan incorporen cláusulas de intangibilidad un tercer elemento a la hora de hablar de reforma a la constitución o de mecanismos que deberían incorporar la constitución democrática para denominarse así sería lo que solemos denominar iniciativa constituyente un gran problema que suele existir tanto en constituciones democráticas como en aquellas que no son tanto es que o la iniciativa constituyente está prohibida directamente como es el caso de la constitución española como seguramente sabéis o está tan impedida o tan obstaculizada que la hace materialmente muy difícil o imposible en muchas constituciones democráticas incluso aquellas del nuevo constitucionalismo de las que hemos hablado esta mañana la capacidad de poder decidir por parte del pueblo depende de que haya una previa actuación del poder constituido es decir de que el parlamento primero establezca algún tipo de iniciativa de reforma de la constitución y luego sea el pueblo mediante referéndum el que acabe decidiendo si esa constitución si esa iniciativa avanza o no desde un punto de vista democrático la solución es clara ninguna iniciativa constituyente puede hacerse depender de ningún poder constituido si la voluntad popular es la que determina la legitimidad de la constitución es la voluntad popular la que tiene que decidir cuando puede haber algún de iniciativa legislativa constituyente ¿y cómo se hace eso? en primer lugar esto no significa que no pueda haber algún tipo de proyectos o propuestas por parte del poder constituido por supuesto que lo pueda haber no hacerlo así sería entender que el poder constituido es materialmente diferente al poder constituyente ya hemos dicho desde el principio de la intervención que no es así que son conceptos que están imbricadamente unidos pero lo que sí es importante es que cualquier decisión del poder constituido de reformar la constitución y plantear una iniciativa legislativa que acabe de alguna forma prosperando en algún tipo de debate debe pasar por una decisión democrática y aquí viene y por supuesto que no se me olvide aunque lo entiendo interno dentro de lo que estoy comentando por supuesto cualquier tipo de avance democrático con el objetivo de cambiar la constitución debe provenir de una iniciativa que directamente salga del pueblo por tanto ya tenemos tres elementos que desde mi punto de vista debería contar la constitución democrática y creo que hace falta un cuarto elemento donde sí podríamos entrar más en la diferencia entre reforma y poder constituyente o proceso constituyente mejor dicho una de las grandes críticas que se hace sobre todo desde las visiones más positivistas a esta idea de la constitución democrática es que no podemos estar permanentemente debatiéndolo todo en el marco de un proceso constituyente que sería algo así como un continuum espacio temporal donde prácticamente no haríamos nada más que estar debatiendo sobre nuestra constitución con independencia de que esto yo creo que materialmente no es así es decir ninguna constitución que requiera de una voluntad constituyente para poder ser modificada está cambiándose cada mes ni cada día ni siquiera cada año esto no es así pero lo cierto es que sí deberíamos plantear algunos elementos para clarificar este asunto la solución a cómo podemos diferenciar entre un proceso constituyente una asamblea constituyente y una reforma que podríamos llamar reforma democrática sería desde mi punto de vista la siguiente que es además una solución bastante aceptada en constituciones a las que se ha hecho referencia en este mismo congreso como la constitución ecuatoriana del 2008 la constitución boliviana del 2009 cada vez que se vayan a modificar o que tengamos que discutir sobre la modificación o alteración de alguno de los principios básicos de la constitución es decir de aquello que solemos llamar los principios constitucionales no deberíamos poder introducir ese tipo de modificaciones sino es a través del debate democrático que provoca un proceso constituyente es decir si yo por ejemplo estoy planteando cambiar un principio de justicia occidental por un principio de justicia indígena en el caso por ejemplo boliviano al que me he referido antes pues al estar en juego diferentes principios constitucionales posiblemente deba irme a una discusión democrática donde todo el mundo pueda hablar todo el mundo pueda escucharse y finalmente haya una una decisión que introduzca una alternativa u otra alternativa y eso requeriría un proceso constituyente una asamblea constituyente y los mecanismos concretos de pluralismo y participación propios de esa definición de proceso constituyente democrático ahora bien si yo lo que voy es a cambiar alguna regla que no afecta a un principio y eso se puede establecer muy bien en el marco de la constitución entonces seguramente podría irme por la vía de la reforma democrática y que sería la reforma democrática sería la reforma propuesta desde el poder constituyente originario o desde el pueblo o desde el poder constituido pero que finalmente a través de un referéndum acabe en una decisión plenamente legitimada de tal forma que siempre cualquier modificación de la constitución sea vía asamblea constituyente o sea vía reforma democrática acabaría en un referéndum sobre si se avanza o no se avanza en esa modificación en definitiva y con esto termino ya para mí los contenidos de la constitución democrática en materia de reforma deberían incorporar estos cuatro principios que creo que son los principios a los que está tendiendo el nuevo constitucionalismo o lo que llamamos constitucionalismo democrático en primer lugar la marginación del poder constituyente constituido es decir la eliminación de esa categoría que llamamos poder constituyente constituido y la hegemonía por lo tanto de un solo único poder constituyente que es el poder constituyente popular es decir el poder constituyente soberano y romper los manuales de derecho constitucional clásicos donde nos hablan de esa diferenciación que tanto daño ha hecho a las emancipaciones populares los procesos de emancipación en segundo lugar la capacidad que tiene que debe tener cualquier ámbito público social para poder plantear una modificación de la constitución democrática es decir que haya capacidad de iniciativa constituyente tanto para una asamblea constituyente como para una reforma democrática por parte de los diferentes sectores sociales que incorporemos en tercer lugar la eliminación de cualquier tipo de cláusulas de intangibilidad por inútiles y además por impropias dentro del marco de un constitucionalismo democrático fundamental y en cuarto lugar y también muy importante que entendamos que sea vía asamblea constituyente o vía reforma de la constitución no se puede sustituir la voluntad constituyente democrática por una voluntad constituida en ningún caso y garantizar con eso ese potencial emancipador de la constitución democrática como voluntad permanente del poder constituyente democrático muchas gracias felicitaros por las preguntas es decir que que estas horas de la noche que tenemos ya casi 12 horas de trabajo y todavía tengamos la fuerza y la capacidad para hacer estas preguntas es realmente espectacular y habla muy bien realmente muy bien de vosotros sobre las cuestiones que habéis comentado creo que esto merecería prácticamente otra jornada de trabajo más yo estoy dispuesto no hay problema pero entonces para ser un poquito breve el caso que comenta Vicente yo no hablaría de falta de normatividad de la constitución del 78 sino de una normatividad débil o segmentada es decir la construcción del 78 se aplica en aquello que interesa determinado poder constituido que se aplique en otro no a veces porque tiene debilidades intrínsecas como es el famoso artículo 53 sobre los derechos sociales que todos conocemos y que los acaban convirtiendo en derechos nominales desde la constitución otra cosa es los tratados internacionales o la ley y otras veces por falta de voluntad política o por la ambigüedad de los textos entonces la constitución del 78 tiene problemas intrínsecos de aplicación un gran problema del constitucionalismo democrático que además justamente hablamos de esto en Alicante a principios de la semana a finales de la semana pasada es justamente cómo aplicamos la constitución es más yo creo que la aplicación de la constitución y la incorporación de garantías de aplicación merecería desde luego un congreso como este donde viniera gente a explicar o a pensar a reflexionar sobre cómo se aplica la constitución y cuáles son los mecanismos comparados de aplicación entonces yo no hablaría de falta de normatividad sino de normatividad débil o seccionada o fragmentada tampoco hablaría de falta de legitimidad absoluta y ahí sí que enlazo con alguna pregunta que se ha realizado al respecto es verdad que la constitución de 68 nace desde unas cortes constituidas eso lo hemos visto en clase lo sabemos todos y también es verdad que nace con un ámbito muy limitado de acción pero la pregunta que yo siempre me hago es bueno y se podía hacer otra cosa o qué más se podía haber hecho con el ejército en frente con los poderes fácticos a un lado con la amenaza de los extertores del franquismo en otros tampoco hay mucha más capacidad recordemos que el poder constituyente no es una entelequia el poder constituyente se inicia y se enmarca dentro de la historia y tiene un carácter fundamentalmente histórico esencialmente histórico por lo tanto es lo que puede ser en el momento histórico en que se plantea y no puede ser cosas diferentes de lo que históricamente se plantea eso tampoco significa que esté totalmente convencido de la legitimidad de la constitución en el 78 lo que sí estoy convencido es de la falta de legitimidad actual de la constitución en el 78 que es una constitución donde tres de cada cuatro españoles no tuvieron capacidad ni de discutir ni de votarla es decir yo tenía seis años cuando se aprobó la constitución en el 78 por poner un ejemplo seguramente soy uno de los mayores que hay aquí la mayor parte de vosotros no habéis ni nacido entonces sí es verdad que hay un problema de legitimidad que hay que resolver ese problema nunca se va a resolver a través de una reforma entre otras cosas porque la reforma profunda es imposible como ya sabemos es decir la reforma profunda por la vía de la búsqueda de mecanismos republicanos como ha comentado el profesor de cabo esta mañana es imposible porque hay unas cláusulas de intangibilidad implícitas en el artículo en el título décimo que hace que sea materialmente imposible sí formalmente sí lo es ya sabemos que hay un mecanismo totalmente enrevesado que obliga a una serie de dinámicas que hacen que sea imposible yo siempre digo que lo que hace el título décimo respecto a elementos importantes como el título preliminar o el título primero una parte del título primero es dar esperanza de que algún día se va a poder reformar es mentira pero es que aunque se pudiera reformar sería inconveniente porque la reforma desde el poder constituido sustituiría evitaría un debate público real que luego tiene que ser ratificado en las urnas y lo sustituiría por un debate privado negociado en el marco de un poder reproductivo que es el parlamento por lo tanto la única forma de avanzar hacia una constitución realmente democrática es a través de un proceso constituyente democrático desde mi punto de vista lo que comentaba sobre la reforma el problema no es que no haya reforma que es decir que tú decías no es que claro si la constitución se aprobó por referéndum las reformas tendrían que haberse aprobado por referéndum pero por supuesto que sí pero el problema no es solo eso sino que además no hay reforma democrática de la constitución si no se aprobó por referéndum reforma la hay porque en el marco de la normatividad el artículo 135 por ejemplo está funcionando perfectamente el problema es en el marco de la legitimidad y recordemos que la constitución es la voluntad del poder constituyente que organiza y que coordina el resto del poder constituido que legitima el resto del poder constituido por lo tanto en el marco de la legitimidad es donde falla el asunto la normatividad también pero por otra vía como hemos comentado antes y respecto a si la única legitimidad que puede tener una constitución democrática es por vía del voto yo creo que por ahora sí es decir a mí me da mucho miedo cuando los politólogos hablan de lo que llaman la legitimidad por resultado que además les encanta es que esto está legitimado por resultado esto por ejemplo se habla mucho cuando vas a Alemania y te hablan los constituyentes alemanes de la ley fundamental de Bonn y te dicen no esta ley fundamental de Bonn efectivamente es una constitución negociada entre los aliados que ganaron la segunda guerra mundial y el parlamento de los alemanes que perdió la segunda guerra mundial es una constitución que nunca ha sido no es una serfasum es una constitución que nunca ha sido votada incluso cuando incorpora una famosa cláusula de que algún día pasará a ser una constitución democrática cuando sea votada por el pueblo alemán eso nunca ocurrió ni siquiera cuando cayó el muro de Berlín pero está legitimada por el resultado como ha funcionado muy bien está perfecto pero ¿quién dice que ha funcionado muy bien? la única forma de entender todos que ha funcionado muy bien es objetivizar la decisión mientras no se objetiviza la decisión tú puedes pensar que ha funcionado muy bien y yo puedo pensar que no entonces finalmente si hay una discusión un debate público abierto transparente donde podamos argumentar y podamos ir decidiendo conjuntamente al final hay un voto y ese voto objetiviza la decisión por eso yo decía que si el artículo 135 se hubiera votado por el pueblo nadie estaría hablando ahora de problema de legitimidad además todos sabemos lo que hubiera lo que se hubiera votado en el caso de haberse votado justamente por eso se evitó y se evadió la votación bien esas tres cosas que se hubiera votado en el caso de haberse votado en el caso de haberse votado que se hubiera votado en el caso de haberse votado